En el programa de hoy te quiero enseñar un proyecto combinado en blanco y madera. Veremos unos muebles altos, muy altos. También te explicaré cuáles son las proporciones para hacer una pequeña isla de apoyo en tu cocina. Y por supuesto, a los que nos gusta comer y cenar todos los días en la cocina, también te hablaré de esta barra. Si te quedas durante el vídeo, también te quiero enseñar algunos pequeños consejos de decoración. Cosas bonitas que tiene este vídeo que quiero compartir contigo. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Oye, enhorabuena porque creo que aquí tienes mucho contenido que te va a ser súper útil. Pero si con todo lo que consigues ver en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube no consigues darle forma a ese proyecto de cocina, quiero que sepas que todo nuestro equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario el enlace y aquí arriba te dejo una tarjeta donde te lo explico en un vídeo perfectamente. Y hoy estamos en un apartamento que se ha reformado por completo. Un apartamento que en total tiene 56 metros cuadrados. Y dentro de este apartamento en una estancia compartida tenemos instalada esta preciosa cocina que vamos a ver hoy y vamos a ir paso a paso viendo todos los detalles de este proyecto. Pero antes quería explicarte cuáles son las medidas. Tenemos de ancho, de lado a lado de la pared, 3 metros con 41. Y de lado a lado a las torres, porque no tenemos paredes que delimiten este espacio, hemos utilizado 4 metros 20. La configuración que hemos utilizado para este proyecto de cocina, muy atentos. Mueble bajo 78 centímetros con pata de 10. Muebles altos 125 centímetros. Veremos cuántos estantes y cómo son en el interior. Y las torres que hemos utilizado en este proyecto llegan hasta los 2 metros con 67. Va a estar muy bien ver todas estas medidas en el interior. Los acabados que hemos utilizado nos hemos quedado para la parte inferior y la isla con nuestro blanco mate. Y en la parte superior una madera que nos gusta mucho en el estudio. Nuestro roble barrica, que en este proyecto combinaba perfectamente con todas las maderas que se han elegido para decorar esta estancia. La encimera, hemos elegido un silestone calacata para que tuviera un poco de dibujo la veta y pudiera darle también un poco de emoción a la encimera. Y el paquete de electrodomésticos, veremos algunas piezas en balay y un frigorífico negro de Whirlpool. Así que venga, quédate porque ya tengo ganas de ir paso a paso enseñándote este proyecto. Quiero explicarte cómo es la composición de muebles altos en este proyecto. Pero antes vamos a ver esta torre. Porque claro, para tener más espacio en los muebles bajos, hemos agrupado tres electrodomésticos. Lavadora de integración, horno de balay en cristal negro, porque está visto microondas en cristal negro y unas rejillas de ventilación. Para hacer este tipo de torres, esto es un consejo, luego se puede hacer como se quiera. Nosotros normalmente, si podemos, instalamos el horno de 45 centímetros. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar las medidas. Justo el horno empieza en 95 centímetros, lo que quiere decir que el microondas comienza a 1,40. Está un poco alto, pero todavía es una buena medida para poder introducir algún plato o algún envase grande con líquidos en el interior y no tener peligro. Pero claro, esta torre no termina aquí en el microondas. Ahora empezamos a subir hasta arriba. Como os decía antes, llegamos a 2 metros con 67. Y para que no sea incómodo, dividimos el espacio superior en dos zonas. Un primer altillo, que tiene la altura de una cocina convencional, donde podemos llegar fácilmente. Y dejamos en la puerta de arriba, que hace falta una pequeña escalera o un 3 más 2 de estos escalones para llegar a la parte superior, otro mueble alto. Pero claro, cuando hay un apartamento de 56 metros cuadrados y queremos sacarle todo el espacio a la cocina, necesitamos que los muebles sean altos, pero no altos, sino muy altos, como son estos muebles de 125 centímetros de altura. Y fíjate, zona inferior con la base, un primer lugar para poder guardar artículos. Voy a abrir los dos que se va a ver mejor. Una zona, dos zonas, tres zonas, cuatro zonas y cinco zonas. Y en este tipo de muebles, más que nunca, es importantísimo la regulación de los estantes en altura. Y sobre todo, este tipo de estantes con la parte fija, donde se sujetan, que quedan ocultos. Nunca verás esos pitorros de metal, como se puede ver en otro tipo de cocinas. De hecho, cuando abres, queda el mueble así de limpio. Y puedes seleccionar, dependiendo la altura de cada alimento, dónde colocar cada estante. Claro, con esto conseguimos una parte superior, que es verdad que no vamos a utilizar con las cosas de todos los días, pero los que viven en un apartamento saben bien cómo es de importante aprovechar hasta la parte superior. 60 y 60, 60 y 60. Y en el centro, un pequeño mueble de 45 centímetros, para conseguir la simetría en las dos partes. Y claro, ¿qué nos viene a continuación? Que ya estamos viendo la placa. Lo que necesitábamos era también colocar la campana. Y aquí, también hay un dato importante. Hemos elegido el modelo de Helica, el modelo Ciac. Una pequeña campana en metal. Pero lo importante no es esto, sino todo el mástil que tiene que subir hasta la parte superior. Y es que no todos los fabricantes son capaces de hacer este mástil hasta la parte superior. Nuestro fabricante de cocina, Santos, nos ayuda y nos envía este mástil tan, tan, tan grande, para poder ocultar el tubo de la campana hasta arriba del todo. Claro, ¿te imaginas abrir este mueble y que se vieran los conductos? No, no nos gusta absolutamente nada. Por eso queda aquí cubierto. Fíjate, este acabado en madera con la veta vertical, que cuando pasas la mano tiene ese efecto madera, combina perfectamente con todo el panel que tenemos en el salón en la parte de atrás. Que por cierto, te quiero explicar ahora mismo cómo es ese panel. Así que dentro de un momento te digo cómo está construido. Qué buen sistema para resolver este frente, el frente en el que colocamos la televisión en nuestros salones. Te quiero explicar. Es una melamina, todo este frente que ves es una melamina. Sí, no es un laminado madera, ni tan siquiera una madera natural. Es una melamina que está fresada. ¿Cómo se ha hecho? Se han dejado espacios de 5 centímetros y 5 milímetros de fresado. 5 centímetros y 5 milímetros de fresado. Y así se ha continuado toda la pared. No me digas que no queda vestida y decorada toda la pared de la televisión. Y además en un proyecto así en el que se está jugando con la madera y con el blanco en todos los puntos de la casa, combina y se integra perfectamente con todo el apartamento. Ahora quiero contarte cómo es la zona de los muebles bajos en este proyecto de cocina. Y es que comenzamos con un fregadero de 80 centímetros. Y habitualmente en el canal este mueble siempre lo solemos ver con dos carros extraíbles. Y en esta ocasión lo vamos a ver con dos puertas de 40 centímetros. También se puede apreciar cuánto hueco libre queda en el interior. Al lado del mueble del fregadero, como suele ser habitual en casi todas las cocinas, colocamos lavavajillas de balay en integración total que al cerrar la puerta queda fundido con el resto de los muebles. Y claro, en este proyecto hemos venido a grabar antes de que nuestros clientes hicieran toda la mudanza. Y eso nos permite ver las gavetas como pocas veces las hemos visto en el canal. Y es vacías completamente. Y podemos apreciar todo el fondo en grafeno completo. Las divisiones y los laterales del cajón en nuestra madera en color roble. Que queda tan bonita y le da ese punto tan elegante. Y también hay algo que te quiero enseñar aprovechando que en esta ocasión tenemos las gavetas vacías. Y es que fíjate, la zona inferior, un sitio perfecto para colocar las ollas, las sartenes, las cazuelas, todo ese tipo de artilugios que necesitamos para las cocinas, como pueden ser también peladores, sandwicheras, todo ese tipo de cosas grandes quedan en el cajón de abajo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando salen a veces de lavavajillas con un poquitín de agua? O cuando vienen con algún sedimiento. Es importantísimo colocar unas alfombrillas. Uno, que sean antideslizantes, para que cuando abres el cajón de los platos y de las tarteras no se oiga el clín, 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 porque no resbalan dentro del cajón. Y lo segundo, porque protegen toda la parte inferior, por si acaso, viene con un poquito de agua. Alfombrilla en color negro, que cuando la instalamos queda completamente incorporada con el cajón y con su estructura en color negro. De tal manera que parece que no la hay, pero sí, todos los cajones están protegidos en la parte inferior. Seguimos jugando con esa combinación de color negro y saltamos para el frigorífico. Un frigorífico de Whirlpool. Parece cristal, pero no lo es. Es en metal, es en chapa, en color negro. Y en la parte superior hemos hecho la misma filosofía que veíamos en la torre de lavadora, horno y microondas. Partiendo este mueble en dos saltillos. Un primer acceso, como muy fácil, y un segundo acceso para guardar los artículos que no usamos todos los días. Y es que, qué bonito hace este proyecto. Las dos grandes torres a cada lado en color blanco y en el centro nuestros muebles en acabado madera. Un proyecto de decoración yo creo que tiene que estar siempre apoyado también por un proyecto de iluminación. Quería enseñarte dos piezas en este salón cocina, en esta estancia. La primera son estas pequeñas luces de baliza. Las voy a encender. Unas luces que se colocan más o menos a 30 centímetros y te ayudan cuando todo está oscuro a darte la iluminación justa. Perfecto para apartamentos como el que estamos hoy, en el que se comparte el espacio del salón con la cocina. Y también, si en tu casa o en tu piso tienes un pasillo muy largo, puede ser muy buena idea colocar alguna luz de estas para que queden por la noche. Y es que la iluminación es fundamental, como la iluminación en nuestros muebles altos. Una iluminación que viene en la parte delantera del mueble, con lo que conseguimos bañar toda la encimera. Y es que es importantísimo porque justo aquí es donde vamos a trabajar, donde vamos a cortar, a pelar. Lo mismo que en el fregadero. A veces tendrás que limpiar algún vegetal, alguna carne, algún pescado. Y es que tener aquí este extra de luz, créeme, que es importantísimo. Y así también, por la noche, podemos dejar solo encendida esta iluminación y resaltamos nuestra encimera. Este Silestone Calacata, que tiene una pequeña veta y al levantar todo el frente el aplacado, continúa. Y es que colocando este aplacado, hemos hecho que no se instale ni un solo azulejo en toda esta estancia. Y es que cada vez estamos viendo más cocinas en el canal que no tienen ni un solo azulejo. Te decía antes que quería enseñarte dos puntos importantes de iluminación. Uno son las luces de baliza y otra es este carril de iluminación. Y es que me parece un acierto total, porque es un carril que está diseñado para colocar en superficie. Lo que quiere decir que te va a servir para cualquier tipo de techo. Se le instalan los proyectores que pueden moverse a todo lo largo del carril y elegir la posición que quieras. Una vez que tienes la posición exacta, puedes dirigirlos hacia donde quieras. Y ahora te quería explicar cómo es esta isla. Esta isla tiene dos muebles bajos de 80 centímetros. Puerta lateral, perfecto para dar servicio y apoyo a toda la cocina. Así, si quieres, puedes guardar las cosas de menos uso en la parte de arriba y el resto tienes aquí este espacio extra. ¿Cuáles son las medidas que hemos dejado? Bueno, ya sabéis que para nosotros marcamos como una línea roja en esos 90 centímetros. Y mi recomendación es que si puedes, nunca mermes este espacio. Aquí hemos dejado 90 centímetros, perfecto para poder moverte fácilmente por la isla. Esta isla tiene 70 centímetros de ancho. Dos muebles de 80 más costados nos da 1,64 metros de largo. Y por la parte de atrás, en este caso, no tiene aperturas ni tampoco un voladizo de barra. Pero lo que sí hemos instalado son dos tomas de corriente que cuando las ves cerradas están así en color blanco. Abrimos lateralmente y encontramos dos tomas de corriente perfectas. Justo aquí, al lado de la barra, pues hay que cargar algún pequeño dispositivo electrónico. O si necesitas, un pequeño electrodoméstico si estás trabajando sobre la encimera. 90 centímetros en aquella parte y 1,10 metro en esta parte. Porque es la entrada y es como el pasillo virtual que tiene todo este apartamento. Y otro detalle más de la decoración. Fíjate esta pieza en DM, lacada en este color tan bonito que absorbe la puerta. Por cierto, si vives en León o cerca de León, te dejo abajo en la descripción la empresa que se ha encargado de esta reforma y también del proyecto de decoración. Obras y proyectos. Te dejo abajo enlace por si estás interesado. Y claro, en este espacio de 1,10 metro de paso todavía nos queda una zona perfecta para comer, desayunar o poder, si viene algún invitado, tomarte aquí una copa o un refresco antes de comenzar la cena. Es una encimera de nuestro fabricate Santos en el color basalto marrón. Y la hemos diseñado de 1,40 metro de largo para que apoye 20 centímetros sobre la encimera y nos quede 1,20 metro de espacio para poder sentarnos. Hemos elegido también estos taburetes de Key Home que te dejo abajo en la descripción el enlace. Y también quería comentarte, porque me lo preguntáis mucho, ¿cómo calculo la altura del taburete con respecto a la barra? Bueno, he diseñado lo que digo yo, la fórmula del puño. Te dejo aquí arriba una etiqueta por si quieres clicar y descubrir cómo es. De momento, yo voy a dejar la encimera y la barra como la encontré, bien compuesta. Te voy a dejar con unas imágenes con todo detalle de este proyecto para que veas un resumen completo. Y solo decirte que a mí me ha encantado presentarte esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y también para dar apoyo a esa isla. En el programa de hoyos... No, igual se solapó ya con él. Un poco para allá y luego vengo un poco para acá, pero doy el speech entero aquí. Vale, perdón, es que estaba pensando en otra cosa y no cogí el arranque. Pasos que hemos dejado en lo que se supone que es el pasillo por donde Tranticita.